8-6-0 Al goleador, dos goles, una asistencia. Esta semana vamos a hacer el podio en Atracción Berdinegla. Y seguramente, sin dudas, va a estar él. La referencia es para Paul Charpentier, a quien saludamos. Paul, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a vos y a todo el equipo. Bueno, Paul, lo primero que te quería preguntar, nada, la sensación, estapa de todos los diarios deportivos, una tarde soñada, me imagino que la debes estar soñando hace mucho tiempo, y ¿cómo venís procesando todo esto que te viene pasando últimamente, no? Uf, y bueno, la verdad, lo que fue el día de ayer, de a poco, cuando va pasando un poco el tiempo, ahora charlando un poco con mis compañeros, ahí mandándonos mensajes que me dicen, no, qué locura lo que acaba de pasar, y quizás uno no toma tanta dimensión, pero sí, no, fue un partido soñado, y una alegría haberlo vivido con este equipo, que me apoya siempre, que me toca estar a todos, nos apoyamos entre todos, me brinda una tranquilidad enorme, y por ser un partido de tanta traición, con tanta rivalidad, y por el condimento de remontarlo, de visitante, es que creo que es mejor que en cualquier sueño. Vos sabés que, tenés razón, digo, si esto lo escribís, lo guionás, es ideal, dando vuelta un partido, entrando en el segundo tiempo, tengo una pregunta, digo, Chicago fue superado en el primer tiempo, hubo una charla en el entretiempo de parte del entrenador, y particularmente, si hubo una charla para vos y para José Luis Fernández, y si también en algún momento vi que intercambiaron alguna palabra vos y José Luis, que claramente, ante el cambio de esquema de Chicago, podemos decir, también fueron fundamentales los ingresos de ustedes, porque, digamos, por sus características, daba para eso el partido, ¿no? Bueno, con José Luis, la verdad, puntual, fue, nada, ya estábamos en el vestuario, nos habíamos movido todos, todos los suplentes, un poco antes, un poco después del primer gol, nos costó, creo que si bien salimos bien los primeros minutos, después ellos le encontraron la mano al partido, porque juegan bien, porque también vienen ganando, y son un rival de calidad, y en el entretiempo sí hubo algunas indicaciones, ya nos dijo Walter, muévanse un poquito, que van a entrar ustedes, después una explicación para José Luis, en cuanto al juego del equipo, y sus movimientos, y que yo le dé movilidad al equipo, mover a los centrales, moverlos, y ser intensos en toda la cancha. Después con José Luis, sí me dijo que busque los espacios, y que el equipo tiene que descansar en mí, se tiene que acusar en mí, y que me haga fuerte en eso. Bueno, digamos, yo te estoy escuchando con atención, y la lectura fue exacta, de hecho tuvo que salir Centurión, uno de los marcadores centrales, creo que se potenció Espósito, también, y yo hablaba, digo, porque lo tuyo fue superlativo, digamos que jugaste durante minutos el partido perfecto, primero por lo que te pidió el técnico, por estar donde tenías que estar, por además asistir notablemente, como lo hiciste a Gastón Espósito, pero se hace más fácil jugar con Fernández, yo, digo, teniendo el panorama de la cancha, observaba cómo, y esto lo vengo marcando también, cómo ustedes se movían a partir de él, de la experiencia que tiene, de la trayectoria, está claro que está a prueba también. Bueno, creo que sí, la carrera de José Luis, su jerarquía y su experiencia, nos dio una mano, pero creo que fue, en conjunto, más allá del gran partido que hizo, la levantada, la levantada grupal, en cuanto a, no a la actitud, porque Chicago, estuvo los 45 minutos, metiendo los primeros 45, pero, creo que fue, una ráfaga donde, todos, fuimos a pasarlo por arriba, y fuimos muy contundentes, muy contundentes, y, y fue como, no, no los perdonamos, no los perdonamos, no tuvimos, por decir piedad, en, cuando pudimos lastimar, lastimamos, fuimos profundos, fuimos rápidos, y, obviamente, que, que José Luis, intervino directamente, por ejemplo, en el primer gol, si me viene rápido a la cabeza, porque, agarró un rebote, de primera, y le pegó fuerte, y ahí genera, genera el primer gol, y, y si, no, sin duda, que me sacó el sombrero, no solo con José Luis, sino con, con todos. Este, este cambio de actitud, lo venimos marcando también, Paul, digamos, está claro que este es otro equipo, digamos, con un grupo de muchachos, que, 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 que se vienen rompiendo el alma, yo creo que estas victorias, son un premio, y son, eh, consecuencia, del esfuerzo que vienen realizando, para tratar de revertir la situación, es merecido, eh, y en lo personal, eh, en algún momento, cuando vos, esto lo charlamos, empezaste el año, en reserva, porque hoy yo decía, digo, Espósito, vos, López, tranquilamente, en otro proceso, podrían ser, haber jugado, ayer en el equipo de reserva, y ayer fueron, piezas fundamentales, de, un, clásico, que va a quedar en la historia también, dándolo vuelta, siendo protagonistas, partícipes necesarios, eh, en algún momento, dudaste que se te podía dar esta revancha, o esta oportunidad, para poder demostrarlo, que vos tenías muchas ganas de demostrar, y estabas convencido, de que podías hacerlo? No sé si dudaba, de si iba a llegar, pero, eh, sí, sí que, que uno, sufría, ¿no? Sabiendo que, eh, sabiendo que uno, trabaja día a día, y quizás, no llega la oportunidad, ahí la espera, como que parece, parece eterna, y, y, quiere mejorar, quiere mejorar, y, y va perdiendo confianza, por el hecho de que, uno no juega, y entonces, eh, es más difícil, si hace todo cuesta abajo, pero, pero, siempre, el motor de uno, eh, busca hacer, que, prepararse, para cuando llegue esa oportunidad, y, y la verdad, no, es, es difícil hasta encontrar palabras, porque es una mezcla de sensaciones, increíbles, eh, ver, ver a los chicos tan conmovidos, tan, tan felices, una alegría enorme, y, en lo personal, eh, sí puedo distinguir, que quizás, eh, la vez que me tocó jugar con estudiantes, que también estaba muy, muy, muy conmovido, eh, estaba también, era un poco más sufrido, yo, solo sentí la sensación, era como un alivio, de haber tenido, por fin, esa gran oportunidad, eh, y sentir, sentirme satisfecho, de que, de que lo logré, y de que, también, si bien yo, yo sabía con el paso del tiempo, que no, no se me daba a jugar, uno dice, y, tengo que estar preparado, para cuando llegue, y, demostrarme también a mí mismo, que, que podía, que era cuestión de, de tener esa chance, hoy, fue una, ayer, digo, fue una sensación, distinta, fue un, una sensación, de alegría total, de alegría total, eh, y uno de los días, más felices de, de mi vida. A ver, Paul, empiezo, a, a discernir, y a distinguir, las sensaciones, de aquel partido, frente a estudiantes, donde vos dijiste, bueno, todo lo que costó, eh, nadie me regaló nada, todo lo contrario, me costó el doble, como, digo, te puedo usar a vos, eh, tu nombre, o como a otros muchachos, que también, digo, en algunos casos, convivieron con la injusticia, o como se dice habitualmente, en el fútbol, le han comido mucha mierda, para tener oportunidades, como esta, eh, esto está claro, lo decís vos, fue uno de los días, más felices, de mi vida, cuando, la autoestima, cuando, eh, no confían en vos, cuando no depositan confianza, cuando a lo mejor, eh, hay una especie, eh, digo, de ser despectivo, con los futbolistas surgidos del club, o los que se han formado gran parte de su carrera en el club, eh, ¿cómo hacen para retroalimentarse, para motivarse, para no creerse? Eso es la autoestima baja, de un técnico que a lo mejor dice que no ve méritos o virtudes, digo, un técnico circunstancial, eh, sin nombres propios, ¿cómo hacen para, a qué se aferran? ¿A dónde meten la mente, la cabeza, para poder, eh, superar esos momentos, que imagino que, que, que también tocan, y de cerca? No, ni hablar, ni hablar, Nacho, eh, sin, sin puntualizar, ¿no? Yo creo que, hablando, eh, creo que en lo personal, de lo que es la, la confianza en uno mismo, uno tiene que tratar de, de, de trabajarla todos los días, todos los días, eh, porque, porque es, es lo más importante, ¿no? y muchas veces, puede, puede ocurrir, que si no, no, no le depositan esa inyección anímica, o, o le demuestran la confianza día a día, no queda más que, que uno mismo, tratar de, tratar de hacerse fuerte, lo mismo, quererse, tratar de, tratar de mimarse, por decir, de alguna manera, y aferrarse a, a lo que soñaste, cuando sos chiquito, a, a cumplir lo que, de alguna vez te propusiste, y, y, y si te lo prometiste, que, que ibas a, a dejar la vida y más, por, por hacerlo, eh, aferrarte y seguir, y seguir, con la seguridad, por más que, estés dudando, o, creas que, o estás en un momento que, que lo sufrís, uno tiene que tratar de tener la seguridad, de que, a lo temprano va a llegar, y es difícil, porque no siempre, hay señales, pero uno tiene que verlas, o, creer como que, que están ahí, y convencerte para trabajar de la mejor manera posible. Se entiende perfecto, porque, digo, hay que ir a entrenar todos los días, hay que laburar todos los días, hay que levantarse, a veces sos relegado, y sos el cuarto suplente, de un tipo que a lo mejor, puntualmente, no, no, no te supera en su nivel, digo, hay, eso de convivir con la injusticia, es algo que uno vive de cerca con ustedes, eh, por eso siempre uno pregonaba, que este era el camino, y que uno apostaba en las condiciones de ustedes, siempre con un trabajo detrás, con un respaldo detrás, con gente de experiencia detrás, y con un entrenador también, que, que, que les elevara la autoestima, con un entrenador también, que crean ustedes, que confíen ustedes, que saquen lo mejor de ustedes, y algo de eso está pasando ahora, con, con, con Walter Marchesi, Sí, ni hablar, bueno, de Walter, decir que desde el primer día que llegó, y, y no siempre pudo contar con todo el plantel, ¿no?, pero desde el primer día que llegó, dijo, claro, lo que buscaba, de la camiseta de Chicago, y, y desde el primer día generó una competencia, entre todos, eh, muy alta, muy alta, recién esta semana, que volvimos a estar todos disponibles, se volvió a ver, y fue, y fue una buena semana de competencia, entre todos, donde, todo el plantel está buscando su lugar, bien, bien, de buena manera, y, y eso es importante, porque las primeras dos semanas, también se contó con, con todo el, el plantel a disposición, eh, se vio que, que el equipo, jugó con ese ímpetu, con esa, con esa, con esa salida adelante, y, también lo demostró, en los casos de COVID, hubo partidos, eh, también son para sacarse el sombrero, pero puntualmente, en lo que es la competencia, en lo que es, dejar la vida por, por la camiseta, Walter, lo dejó clarísimo, lo inculca todos los días, el laburar con intensidad, con pasión, con amor, a lo que uno hace, eh, lo, lo deja, lo deja siempre muy claro Walter, y, y agradecerle también, ¿no? porque, cuando a uno le toca, le, le da esa confianza, le da esa tranquilidad, y, y a uno, no le queda más que, que dejar todo, todo en la cancha, dejar todo por la camiseta, y, y eso, es lo más importante. Bueno, pues ahora te voy a hablar como goleador, ahí están mis amigos, escuchando, yo, digamos, cuando juega al fútbol, soy centro delantero, me encanta hacer goles, sensaciones, comparado a qué, cuando llegó esa primera pelota, queda bollando, ves que, te queda ahí servida, había que definir, porque la pelota quemaba, contame, la sensación de un goleador, cuando, la pelota va, rumbo al arco, y tiene contacto con la red, ayer particularmente, después de todo esto, que venís contando, ¿no? Bueno, siempre, el, el gol es, es lo más lindo de, del puesto, y del fútbol, te diría, ¿no? Porque, con, con el gol, se gana, con el gol, con el gol, es, es el propósito de este, de este juego, ¿no? Se gana con eso, y, y, la sensación, no es, no es, comparado a muchas cosas, la verdad. ¿A qué se podría comparar, por ejemplo? No, yo me imagino. Pasa que, que sí, es, tiene, depende muchas veces del contexto, tiene, se le puede agregar, más, más que, el desahogo, la alegría, la felicidad, en este, en este caso puntual, cuando le pega a José Luis, trato de desviarla, para molestar a, a Trípode, y cuando queda el rebote, rápido, trato de patear, y apenas entra, era un, un, una sensación de, de, de alegría, porque, sabía que, que ahora cambiaba el partido, que quedaba un montón, y que, quizás, íbamos a ir a buscarlo, pensando, en cuanto quedaba, ya el partido no era contra el reloj, y habíamos golpeado, y faltaba un montón de tiempo, eso, en el primero, fue eso, y en el segundo, no lo podía creer, pero, ya cuando le queda roco, acelero, porque siento, que va a caer ahí la pelota, y, y cuando, y cuando defino, no lo podía creer, también, un placer, también, no, indescriptible, una alegría, ver a todos los chicos, festejando, sabiendo que se dio vuelta, que fueron, dos mazazos para ellos, y ver que, que estábamos, estábamos dando vuelta, un clásico, era impresionante. Viste que a veces, se hace referencia, que, por ejemplo, los goleadores, tienen suerte, tienen culo, se dice en el fútbol, y lo que vos decís, es, creo que, que es así, es que uno intuye a veces, a veces la intuición, juega mucho, en el tipo que tiene, el arco entre ceja y ceja, ¿no? Sí, bueno, se habla mucho, de lo que es, el puesto del nueve, de lo que es, de la intuición, y también, a veces necesita, que la pelota, le quede, pero muchas veces, también, hay que, tratar de, de intuir, aunque no siempre, el rebote va, donde vos pensás, o donde, pensás que iba a ir, uno trata de, de leerlo, y, y de jugarse, no apurarse, pero cuando uno decide, donde cree que va a ir la pelota, acelerar, o acelerar, no, ir decidido ahí, y, y cuando empiezan a quedar, lo que es la confianza, crece mucho, porque, sentís como que, empiezas a tener un, un imán, ¿no? en ese sentido, de que, decís, bueno, la pelota va a caer ahí, y cae, y cuando Rocco, va a tirar la, la chilena, sentís que iba a caer ahí, bueno, después, se dio todo, se dio todo de esa manera, y, y se gritó un montón, eso también, sentí, ahí escuché como, como, como gritaba toda, toda la gente de Chicago, o sea, llegado, de mis compañeros, en el silencio de San Martín, ¿no? sí, 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 ahí, justo en esa tribuna, Pol, le contamos a la gente, que, hoy tenías, bueno, seguían, por esas cosas, esas circunstancias, fuiste al cine, después de tantos días, de laburo, de entrenamiento, estás, estás en el cine, en este momento, saliste de ver una película, no sé, estabas con tu novia, con alguien de tu familia, mirando una película, sí, 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 estábamos, ahí con, con mi novia, pero, pero bueno, como te dije, justo, me olvidé, y, tampoco podíamos, habíamos podido hablar, después de, después del partido, así que, fue un error mío, que, coordiné, y de la alegría, me olvidé, y bueno, pero, pero bueno, este, sí, vinimos a, a, a ver una película, bueno, espolyame, aprendí a espolyar, decir de mi hijo, ¿no? ahora ya no se dice más, ¿qué fuiste a ver? digo, para saber, no, el escuadrón, suicida, a dos, no, sí, técnico de acción, pasatista, diría, alguien que, que sabe decir eso, no sé, pero bueno, pero yo clara, claro, claro, o sea, después de tanta, tanta tensión, tantas cosas, hay que poner, mente en blanco, pasarla bien un rato, y listo, así que yo te quisiera agradecer doblemente esto, y agradecerle a tu novia, decime el nombre, le agradecemos también la paciencia, y, bueno, a Camila también agradecerle, porque, nada, saliste para esta charla, saliste para esta charla, y agradecerte la deferencia a vos, estamos muy felices por el equipo, estamos muy felices por este momento de Chicago, estamos muy felices porque este momento, o este prestigio que se le está intentando devolver a Chicago, y este respeto, que lo había perdido en algún momento, también lo hacen este grupo de pibes, conjugado con algunos futbolistas de experiencia, con gente del club, esto a nosotros nos da doble satisfacción, y en lo personal, te digo a vos, nada, ayer nos hiciste felices a los hinchas de Chicago, y, nada, eso no tiene precio, así que, nada, Paul, felicitarte, que sigas por este camino, todavía queda mucho camino por recorrer, y, nada, estas dos semanas, aprovecharlas, porque después se viene un partido bárbaro para laburar, y agradecerte por este momento también. Bueno, gracias, gracias a vos, Nacho, por las palabras, sinceramente, de a poco, uno cae en lo personal, lo que logramos como grupo, de sacar adelante, los 20, diría, mejor dicho, los 30, 35, que somos en el plantel, cuerpo técnico, la gente que está día a día, en este clásico, es, ver la gente tan feliz, ver a la familia, ver, ver a mis amigos, la alegría de toda la gente de Chicago, también, es algo que, que no tiene precio, que es impagable, que, que, realmente, como te dije, creo que hace 5, 10 minutos, no solo no terminó de caer, sino que es mejor, que, que lo que hubiera soñado, y, terminar el partido, y festejar con este grupo, y ver, y ver, y ver que, que logramos algo, algo histórico, no tiene precio, entonces, muchas gracias por las palabras, perdoname, te voy a chorear un minuto más, porque a mí, a veces, nos pasa a nosotros, la atracción, y, puntualizo esto en la familia, porque vale la pena, si no, no lo haría, hasta nos agradecen, por privado, muchísimos padres, familia, que sufren a la par de ustedes, en los momentos complicados, imagino, esto también, cuando, la cosa se revierte, también, la familia que sufrió tanto a la par de ustedes, en muchos casos, lo estoy diciendo, y por conocimiento propio, que merecido también, que ellos también puedan disfrutar, de este momento, después de haber bancado también, tantas injusticias, o verlos a ustedes, no de la mejor manera, ¿no? Sí, mi familia, nada, le agradezco, le agradezco todo, le agradezco todo, porque, me ha ayudado un montón, me han bajado, a tierra, en los momentos, donde, lo sufrí, lo sufrí, porque, a veces no entendés, muchas cosas, y uno tiene que saber que, es parte de un proceso, en el que, uno tiene que prepararse, hasta que, llegue ese momento, y, y tiene, tiene esa oportunidad, cuando, cuando llega ese momento, y la familia también está, para calmarlo, para calmarlo, y saber que, es un paso más, y la vida son, son, todos pasitos, de a uno, de a uno, y no tiene que, que, que irse a las nubes, y disfrutarlo, y festejarlo, porque, todos estos pasos, cuestan, y, y es, sangre derramada, pero, uno se hace fuerte, y, y, cuando, en las malas, te, te ayudan a, que sigas parado, y en las buenas, te mantienen los pies sobre la pierna, no te imaginas más que agradecerle, por bien. Ahora sí, gracias Paul, y gracias a Camila, por favor, de parte nuestra, gracias. Dale, abrazo Nacho, para vos y para todos. Señor, la palabra, del goleador, ayer, en San Martín, dos goles, una asistencia, un partido perfecto, de Paul Charpentier, que tuvo revancha, que tuvo revancha, que empezó el año jugando en reserva, relegado, y, bueno, son estas cosas, digo, a veces uno tiene que escuchar tantas cosas, de Espósito, de Charpentier, de López, de tantos futbolistas, desvalorizados, y lo único que necesitaban era la confianza, trabajo, un libreto, orden, rodearlos de gente que valga la pena, de gente con compromiso, para que puedan ellos potenciarse y absorber todo eso, y poner a disposición del equipo lo que están poniendo ahora. Por eso, digo, es doble la satisfacción, insisto, nosotros ante estos dos partidos, y seguramente Chicago perderá algunos partidos más, y ganará otros, pero este es un camino que se comenzó a transitar, y que era el indicado, y que debió haberse empezado a transitar hace bastante tiempo, hace bastante tiempo, no, equipos, clubes como Chicago, no tendrían que haber tomado otro camino que no sea este. hoy Paul Charpentier es tapa de todos los diarios, por sus dos goles, un tipo que hoy tranquilamente podría estar, según la decisión, al no haber política de Estado, en Fútbol Amateur, en los últimos años, podría estar tranquilamente jugando en reserva, o libre, lo mismo que Pósito y otros futbolistas. Por eso la satisfacción, en lo personal de Charpentier, un entrenador que confío en ellos, y nada, la posibilidad de, de haber creado la historia, y haber marcado dos goles en un partido tan importante, como frente a Chacarita, y el valor que eso, que eso tiene. Por eso queríamos hablar con Charpentier, agradecerle a todos también. A ver, dejame agradecer. Mañana, bueno, mañana con tiempo igual la vamos a seguir. Pero ayer, bueno, vine de la cancha con Sergio Bonavento, con Anita Alfano, con Carlos Román, le quiero agradecer de verdad, porque también está eso, esos códigos, más allá de las diferencias que existen en algunos casos, puntualmente, de no dejar a nadie tirado. Y volví con ellos, y se los quiero agradecer. Al jefe de prensa de Chicago también, porque se me complicó un poco la llegada de San Martín, llegué un poquito tarde, y también intercedió a Ignacio La Cuenza, así que el agradecimiento. Ayer se lo agradecí también en privado y públicamente. Lo vuelvo a hacer ahora. Así que nada, un montón de cosas. Nos tocó vivir ayer en San Martín, con la felicidad de haber presenciado un triunfo enorme de Chicago, frente a Chacarita, a un Chacarita que realmente venía de ganarle a Atlanta, y que dolió en un gran partido, en un gran partido, más allá del sufrimiento del final, fue un gran partido que vivimos ayer. El segundo tiempo se me pasó rápido, salvo el descuento, después se me pasó rapidísimo, porque fue muy entretenido. De nuestra parte, disculpa, un saludo al doctor Daniel Orlando, que está escuchando, a toda la gente que está enganchada, el agradecimiento a todos. Chicago queda libre, después se viene Almirante Brown. Ah, qué lástima que quede libre. Ahora lo quería, que hoy le ganó a Atlanta 1 a 0, y Levi ya empezó con algún tipo de provocaciones, que son las que me imaginé que iban a ocurrir, sobre todo después de llevar a Facundo Mater, a quien en vez de preservarlo, me parece que lo está exponiendo. Es una opinión personal de Levi, pero bueno, tampoco vamos a poder pedirle que piense. Bueno, nos vamos despidiendo, gracias a todos, perdón por no pasar la segunda tanda, está replicando todo esto, la nota Paul Charpentier, que salió del cine para atendernos, y nada, lunes de atracción, ganó Chicago, estamos felices, nos reencontramos mañana, martes, gracias a Candela Laiga, que estuvo en la producción de la nota a Paul Charpentier. Hasta mañana. 20 horas, un minuto.